Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bienvenidos a un nuevo video para el canal Volvemos con el modo carrera con Uruguay Me lo venían pidiendo bastante y lo tenía muy abandonado, pero nada Fue por un tema de que no estaba jugando mucho al FIFA en ese sentido, pero bueno, ahora volví a hablarlo un poquito más y vamos a seguir con el modo carrera con Uruguay, pero antes que nada no te invito a suscribirte, deja tu like el apoyo en cada episodio demostrará cuanto más suba un modo carrera o sea que si este video tiene muchísimo apoyo yo que sé, 150 likes en esta semana o la siguiente ya estáis viendo otro episodio, así que nada depende plenamente de ustedes, pero bueno repasando un poquito como supongo que ya se han olvidado estamos jugando la Copa América semifinales, Argentina, Perú y Colombia contra Uruguay vamos a jugar contra Colombia voy a simular a partir de ahora los partidos porque veo que gusta mucho más que simule que veamos un poco el resto de las cosas pero si veo que en los comentarios me dejan que les gusta más que juegue los partidos, los juego depende de ustedes si simulo o juego como ustedes me digan va a ser como lo hago, que da la final si llegamos y que la juego vamos a simular este partido Uruguay-Colombia semifinal de la Copa América a ver, a ver Argentina que ya están a finales ganó 5 a 0 a Perú Suárez derró un penal ay Suárez por favor Suárez cerró el penal sigue pasando el tiempo ay ya podría ay seleccionó Arias 0 a 0 primer tiempo podríamos estar ganando pero Suárez parece que te derrumpen en la vida real también en el juego ay 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 pasa el tiempo y no llegan los goles tengo miedo tengo miedo tengo miedo 90 nos vamos a la prórroga no gol de James gol de James no por favor vamos Uruguay vamos Uruguay nos quedamos afuera nos quedamos afuera de la Copa América en la semifinal Luis Suárez falló el penal que nos hubiera dado la victoria con gol de James Rodríguez pasan a la final una lástima una lástima quedamos afuera de esta Copa América pero aún nos queda el tercer y cuarto puesto a ver si por lo menos podemos ir con el tercer puesto Perú que en la Copa América no ganó a ver si en el juego le podemos ganar que sería importante quedar en un tercer puesto por lo menos no es la meta la meta era salir campeón pero bueno un tercer puesto de última lo podemos aceptar y no me echan así que vamos a ver vamos a ver por favor te pido que sea un tercer puesto hay que ganar la Perú es un rey complicado pero tenemos que ganar ay 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 vamos Uruguay nos vamos a ir a la prórroga de vuelta parece que sí nos vamos a la prórroga de vuelta no podemos perder de vuelta entra Cobate se va Godín y me parece que no 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 gol de Hurtado de vuelta perdemos en la prórroga no puede ser no puede ser siempre en la prórroga tenemos que perder perdimos contra Colombia no fuimos a la final y ahora perdemos contra Perú bueno quedamos fuera de la Copa América y Argentina sale campeón de la Copa América no lo pudo hacer no lo pudo hacer en la vida real pero sí en el juego Argentina campeón de la Copa América de Brasil lo simulé más que en este partido de la Copa América porque ya se había dado en la vida real entonces decidí simularlo quedó Argentina primero Colombia segundo y Perú en el tercer puesto así quedó la Copa América 2019 como todos sabemos lastimosamente Rodrigo Mora se tuvo que retirar del fútbol hace poco tiempo se hizo la despedida de River y como en la vida real no se dio nada relacionado con Uruguay decidí que en el FIFA le podamos hacer una despedida a Rodrigo Mora y la AUF tomó la decisión de citarlo a la selección para jugar su partido de despedida del fútbol con quien nada menos que con la celeste puesta que nunca tuvo la posibilidad de jugar con la selección uruguaya y que mejor que nunca que se pueda despedir del fútbol jugando con la camiseta del país donde nació Rodrigo Mora se va a despedir del fútbol jugando con la selección uruguaya un partido contra la selección de Chile es un amistoso en donde bueno Rodrigo Mora va a tener un poco la oportunidad de despedirse y de vivir una situación diferente así que nada nos vamos para el partido la despedida de Rodrigo Mora del fútbol y empieza se empieza la despedida de Rodrigo Mora del fútbol y si y si la tiene Rodri Rodri amaga pasó Rodri y definió gol gol de Rodrigo Mora Rodrigo Mora marcó su gol su primer gol con la selección ahí está Rodrigo Mora que va por el triplete en su partido de despedida que emocionante si hubiera dado este momento en la vida real hubiera sido lindo que Uruguay le hubiera dado la despedida a este jugador sabemos que no tuvo mucha historia en Uruguay no jugaba en Uruguay en la selección en el fútbol uruguayo tampoco jugó mucho pero hubiera estado bueno que se le haga una despedida si no es por parte de Uruguay que sea por parte de Peñarol pero bueno no se pudo dar así que nada en el juego si lo pudimos hacer y Rodrigo Mora que marca su primer gol en la despedida del fútbol y el pase para Rodri viene Rodri de vuelta define Rodri y el segundo el segundo para Mora ahí está Morita 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 el segundo para Mora que festeja un día emocionante para él con la selección un día emocionante en el que se va a despedir del fútbol Rodrigo Mora Rodrigo Mora que marca el segundo gol en el partido ahí está Rodrigo ahí está hay que decir que la selección chilena dijo que este partido se lo iba a tomar en serio que sabían el peso que tenía para uno de los jugadores pero que se lo iban a tomar en serio pero Rodrigo Mora aparece y Rodrigo Mora marca el segundo gol ojito el pase para Mora la tiene Mora la pasa Suárez gol gol de Suárez ahora Mora que no picó de boista y metió asistencia igualmente sin importar que podía haber sido el tercero Rodrigo Mora la pasa al medio y entró Suárez para marcar el 3 a 0 tiene mucha pinta que al ser una despedida y lo que tiene atrás va a ser un partido con muchos goles así que nada 3 a 0 en tan 0 de 30 minutos que Uruguay le gana a la selección chilena este partido de despedida se viene Lucho se viene Lucho ahora va Lucho Lucho tiró el centro Mora Lucho de vuelta entre Verus entre Verus no pudo Lucho y se terminó el primer tiempo 3 a 0 el partido 2 goles de Mora y uno de Suárez para irnos al segundo tiempo Ojito se viene Nández Nández intenta de ahí gol 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 se vino se vino el cuarto ahora de Nández con una definición tremenda colocar 4 a 0 el partido Chile que vino con mucho suplente vino con mucho reservo hay que decirlo pero Uruguay que vino con todo Ojito pasó Mora pasó Mora con regate sigue la tiene Mora es de él es de Mora es de Mora definió que cerquita que pasó tremenda la jugada que se mandó Rodrigo pero por esto por esto no entró no vino el triplete todavía Ojito que ya se va a venir y hay cambios entra Pereiro y entra Cavani a la cancha ahora sí ahora sí Rodri Rodri llegó al medio rebotó y es córner es córner lo van a buscar en el córner tiene que llegar el gol de Mora tiene que llegar el gol de Mora si no rebotaba era gol si no rebotaba era gol pero no pudo no pudo ahora sí sí Rodri se la tiene Rodri es filió gol de Rodrigo sí señores 5 a 0 3 goles para Mora Mora se despide con triplete de la selección se despide el fútbol luego de la despedida con River Plate que también marcó 3 goles también se va a despedir de Uruguay con esos 3 goles ahí está Rodrigo Mora se despide ahora sí de la selección uruguaya un jugadorazo que dejó todo no será el mejor delantero que haya tenido Uruguay en la historia pero era un jugador que dejó todo por todos los urbanos donde jugó y tremendo lo de Mora dos copas libertadores que tiene es un jugador tremendo y que se va del fútbol lastimosamente por un problema que tiene una lesión pero bueno qué le vamos a hacer son cosas que pasan en la vida y se terminó el partido ahora sí 5 a 0 partido contra Chile que bueno despedida ahí está noche soñada para Mora le dan la pelota despedida se despide de la gente llenamos el estadio para Rodrigo ahí está Rodrigo Mora se despide del fútbol con este partido te saluda ante los jugadores para que vean que no hay rivalidades y que esto era todo por un mismo bien así que nada Rodrigo Mora se despide de la selección uruguaya Uruguay 5 Chile 0 y ya para terminar con este episodio de Moncarrera con Uruguay vamos a simular el último partido de este episodio nos enfrentamos contra Colombia amistoso contra la selección de Colombia una selección muy fuerte Lucas Torreira que marca el primer gol minuto 20 ahí está vamos Uruguay vamos Uruguay carajos se va a terminar 3 a 0 ahí está un gol de Torreira un gol de Nández y un gol de vecino 3 a 0 victoria contra la selección de Colombia ahí está ahora sí se termina este episodio de Moncarrera espero que les haya gustado obviamente no pretendo ofender a nadie espero que no lo haya hecho con lo que hice con la despedida de Mora fue simplemente porque sentía yo que quería despedir a Mora de alguna forma en el canal y me pareció que esta era una linda forma de hacerlo saber que no creo que Mora tiene este video pero si lo está viendo le deseo toda la suerte del mundo es casi imposible que lo vea ya lo sé pero si esa casualidad lo está viendo le deseo toda la suerte del mundo que siga adelante que todo se puede y nada hasta acá el video si quieren más episodio del Moncarrera reventar el botón de like suscribirse y nos vemos en la próxima con un nuevo video bye 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 y y y y y y y Gracias.